Este fue un verano bastante raro para los fanáticos de los reality show, ya que Mega, el rey de este formato en los últimos años, no emitió ninguno de este tipo de programas, siendo doble tentación el último reality transmitido, al que le fue bastante bien en términos de sintonía. Eso hacía pensar que este año tendríamos de nuevo polémicas, peleas y las siempre llamativas pruebas en nuestras pantallas. Pero no fue así. ¿Será que las denuncias interpuestas en el Consejo Nacional de Televisión le pasaron la cuenta al formato? ¿Habrá sido una causante para parar con este tipo de programas? No, la verdad es raro esto que no me da en reality. Mucha gente me escribe a diario en mis redes sociales, porque no es reality, como que le gusta, le gusta, y se entretenían. Y más en verano que la gente se va a dormir más tarde, no está en la escuela. Como que le gusta y lo extraña, extrañan los reality. Porque era ya mucho más de lo mismo, imagínate que llegan a ser cuatro iguales y todo en enero, entonces ya era como que la gente también se cansa. Entonces está bueno que descansen un poquito. Yo creo que a la gente le encantan las peleas, en verdad. Reclamará y todo, porque la gente es súper doble estándar, pero le encanta. O sea, a mí me ven en la calle y me dicen, oye, ¿y el próximo reality cuándo? ¿Se viene ahora enero, febrero? Y digo que no. Pero a la gente le gusta el tema del formato en reality, el tema del amor también, porque se genera mucho conflicto, y a la gente le atrae eso. Si bien este año no hemos visto ningún reality en nuestra televisión, muchos coinciden en que el formato aún no está muerto, y que son varios los fanáticos que desean volver a ver a jóvenes encerrados en sus pantallas. Si incluso se especuló en algún momento con que MTV, la cadena norteamericana, estaría negociando con Mega para realizar este tipo de programas en nuestro país. Bueno, les mando un saludo a todos los chicos en el panel, y les comento lo siguiente, que... A ver, el formato reality show ha tenido tanta fusión, tanta mezcla, ha evolucionado tanto el formato en sí, que ya sea dating, o sea ya reality extremo, o ya sea docu-reality, o reality como el estilo de Masterchef, yo creo que no van a terminar, y van a seguir evolucionando, y van a seguir ampliándose a nuevos caminos. Los realities en Chile han sido siempre un boom, han sido siempre lo mejor, a la gente les encanta, de que estén aburridos no lo puedo creer, de verdad que no, yo creo que es algo más de la administración, o una parte ejecutiva del canal que todavía no lanza nada de reality. Más que el tema de que el reality pueda ser un poco agresivo, yo creo que fue por el armazón que tenía Mega adentro, no les resultó como ellos querían, hubieron hartos problemas internos, y yo creo que por ese lado se fueron, dijeron ya démosle un stand-by, porque todos los años dándole, dándole, mejor paremos un poco para no explotar el formato. Son muchos los que piden de vuelta las pataletas de Oriana, las locuras de Mario, los polémicos y siempre discutidos cara a cara, y claro, las chicas apuestan por volver a ver a los privilegiados físicos de algunos participantes. ¿Y ustedes, creen que los realities ya cumplieron su ciclo? ¿La gente se habrá cansado de las peleas en televisión? Ya, señores, ¿qué es lo que sucede? ¿La gente se casó de los reality? ¿Fue doble tentación en gran parte el responsable de este aburrimiento, Michael? Yo creo que sí, pero ojo, no de los chicos reality, para mí los culpables es la producción que le da a Guante Blanco, por ejemplo, a una Oriana Marzoli, a que hiciera lo que hiciera con el resto de los competidores, y que no había una ley, no existía una amonestación. Para mí la producción que hizo ser reality, si es el culpable de esta pausa, de este paréntesis, porque no creo que el reality haya muerto. Ya, pero se ha... Ovaldo, ovaldo. ¿Ya quieres pelear conmigo? No, no quiero pelear contigo, pero estoy de acuerdo contigo en el sentido de que los realities no buscan ser políticamente correctos nunca, jamás. Si un reality es políticamente correcto, jamás va a generar una situación. Sí, pero se le pasó la mano. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, se le pasó la mano, y lo hemos conversado ampliamente acá. Pero yo creo que sí, y en cierta forma yo creo que tienen la culpa los monótonos que se hicieron los tres últimos reality. Yo creo que la temática hizo que la gente se terminara aburriendo de los reality. ¿Y no será también que se recibieron mucho las personas? A eso iba. Yo creo que acá el culpable es el casting. Finalmente descansaron siempre los mismos, siempre vimos a las Orianas, a los Tony. Al final, nunca se hizo el trabajo que por ejemplo sí hacía en Acasora en el Canal 13, o que también en su minuto se hizo en Mega. Pero finalmente después dijeron, ya vamos con los mismos, inventemos un par de historias por acá, un par de historias por allá, y eso generó una fomedad gigante dentro de la gente, como que se aburrió de ver más. Yo creo que fue como una trilogía, como pasa y ya vivimos ese tipo de reality. El último fue exitoso, pero igual la sintonía no fue tan alta como los realities anteriores. Hubo mucha agresividad, se excedieron límites, entonces yo creo que es necesaria una reinvención. Creo que se está cocinando un proyecto, uno relacionado con una marca, y creo que podría ir en el invierno. En lo personal, sí extrañé los realities este verano. ¿Claudio lo extrañaste? No, la verdad que no, porque en este último tiempo yo miro el show de la red y me lo paso ya, yo con Robertito. ¡Increíble! ¡Un extrañé, un 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 extrañé. Entonces, ¿con quién va a estar hoy Robertito, Camila, o vuelve el loquillo? Parece que vuelve Ramón Chao, parece que vuelve. Ramón Chao, hombre. Si usted no quiere, si echa los realities de menos, sintoniza acá y está fantástico, se divierte, lo gusta. ¿Esta usted de menos los realities? A mí sí, porque me entretienen. A mí sí, porque además creo que se habla... Mano, tú eres culpable porque tú estuviste de ser real. Es verdad. Tú tienes la culpa. No. Tienes la culpa. Lo único que te digo es que si hubieses leído... Culpable. ...previsamente porque MTV o los 40 principales hablan del éxito de estos realities y sobre todo del intercambio de concursantes... Es precisamente porque se repiten en uno y otro y la gente ya sabe más o menos las historias de cada uno. Y la gente es muy copuchenta de saber hilar fino quién está con quién, quién del otro lado. Me carga la gente copuchenta. Y de hecho, a día de hoy, tanto 40 principales como MTV, que tienen sus canales de televisión, están muy interesados en Chile y la forma de... El jurado también es responsable. ¿Qué es Manu? Los jurados siempre son muy responsables. El jurado chilena es bien distinta. Yo creo que eso es lo que nos ha costado entender. Sí, pero critican... Que no se puede llegar... Critican, pero lo ven. El jurado era un poquito la dengue. Es verdad, Roberto. El jurado era charla. Las cosas como son. Ya no molestemos a nuestro compañero. Bueno, ya he firmado para el siguiente. O sea, que no empiecen ustedes ahí con tonteras. Oye, pero hay otro tema que es muy interesante. Sí, en 7 pero 8 realistas. Que dice Manu, que es súper interesante. Porque una cosa es que la gente lo vea, que lo critica y lo vea. Y otra son las marcas. Porque recordemos que los programas no solamente subsisten por el rating de personas, sino también por el rating comercial. Entonces, cuando hay mucha violencia, cuando hay muchos conflictos, las marcas probablemente también se van. Entonces, esa puede ser también una de las razones por las cuales también existe... Quizás no se van tanto las marcas, pero podría ser, efectivamente, en eso tú tienes razón, que igual, tú, por ejemplo, todas las denuncias del Consejo Nacional de Televisión, todo eso, haya terminado pasándole la cuenta. Sí, es verdad. De todas maneras, igual, o sea, el público ya estaba como un poquito... Pero lo que no sé es que le pasó la cuenta, de verdad, porque yo, The Switch 2, sigue siendo el misterio más grande de la televisión chilena. Uno de los misterios de la humanidad. Pero queremos saludar a una amiga que está de cumpleaños y no va siempre. Ella es mi querida Ana Cindy. Y dice, ¿podrían desearle feliz cumpleaños a esta fiel seguidora? Ni en mi cumpleaños me pierdo tremendos cagüiles. Un abrazo a la vez. ¡Besos, besos, besos, besos! Mira, ella es la Kiki, se perdió este sábado, ya el viernes, en Peñalolén. Ahí está el teléfono, por si la ven, en los sectores de Parque Tobalaba. Y me quedó un comentario respecto del reality, señoras y señores. A ver, ¿cuál fue? Pongan el apoyo, por favor. ¿Para mañana? No, te lo voy a decir ahora, porque tengo la venia del jefe. Odilo tu Instagram mejor. Tú eres el jefe. ¿Será el culpable doble dentación? ¿O será Oriana Marzoli, quien no tiene permitido reingresar a este país nunca más en la vida? ¿Qué pasaría compartida? Ay, yo creo que son las dos, ¿no? Pero ojo, no es que no tenga permitido. En el fondo, se va a iniciar el proceso de la notificación cuando llegan a otro país. ¿Quién es que no tenga permitido reingresar a la raíz? ¿Es la responsable? No, no. ¿Quién es que no? No, no. Marzoli y Adriana, que eran jorados ahí como holandos. ¿Deja a Adriana que anda por Europa? Ah, no, ya ha vuelto. ¿Volviste fin de semana? Pero si le acabamos de ver, si nos dio una puña ahí, pues, ¿con qué no estaba Adriana? Acompaña, po. Acabamos de confirmar que van un nuevo de las notas. Perdón, pero no, pero digo que ya ha vuelto. Lo que pasa es que... No puedo hablar más. ¿Ya saben qué más? Mañana le vamos a contar todo eso y más. ¿Dónde está Diana? Porque se nos quedaron varios cagüines en el tintero. Nosotros comenzamos a despedirnos porque ya están listos. Ale, Sergi y por supuesto, vivir bien como todos queremos. Usted no se cambie de la red. Ya se viene. Vivir bien. Chao, chao. Sí. Chao.